Muy buenos días, antes que nada agradecer a los medios de comunicación presentes. Estamos en esta rueda de prensa de la décima edición del torneo Vole y Playa que se va a desarrollar este fin de semana en la playa de Anfi del Mar. Agradecer también la presencia de Alexander Garnet, director general del Marina Élite. También Antonio Ramos, director y coordinador de la sección deportiva de Marina Élite. Y a Erick Merino, que es el promotor de estos torneos de Vole y Playa. Alcalde, bueno, pues voy a dar la palabra para que abra esta rueda de prensa. Buenos días. Primero que nada agradecer a Marina Élite por cedernos el espacio para esta entrevista. Y decir que se ha convertido en uno de nuestros patrocinadores oficiales. Este fin de semana desarrollamos el primer evento después de prácticamente un año y medio. Estamos muy contentos porque hacía tiempo que no teníamos tantos participantes. El sábado tendremos 24 parejas en la categoría masculina y 16 en la femenina. Y el domingo, que es el evento patrocinado por Marina Élite, tendremos 40 parejas en la categoría mixta. Teníamos pensado cerrar el cupo de plazas con 24 parejas y al final lo hemos tenido que aumentar a 40. Hacía mucho tiempo que no realizábamos un evento con tantos participantes, sobre todo porque tenemos que ampliar el número de redes, tenemos que utilizar más espacio de la playa. Por ese lado agradecer a Luis Molina Water Sport porque hemos llegado a un acuerdo y podremos utilizar más espacio de la playa. Y esperemos que todo salga bien. Tenemos preparado un protocolo COVID. Tendremos a todos los participantes en una zona habilitada para ellos. Desde esa zona habrá una entrada directa al área de juego y siempre con las medidas sanitarias previstas. Vale, a continuación le paso la palabra a Alexander Garner, director general de Marina Élite. Muy buenos días, Gran Canaria. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Nosotros encantados siempre de participar en eventos que trae, aparte del turismo sol y playa, también el turista deportista. O sea, nosotros también queremos diferenciarnos de esta categoría. Somos más de sol y playa, Gran Canaria tiene mucho más potencial. Y ahí queremos estar al inicio de este gran proyecto, que gracias a Luis por apoyarnos, ayudarnos y guiarnos para coger un buen camino en esta dirección. Marina Élite tiene mucho potencial, a pesar de estar alejado de lo demás. Nosotros hemos invertido los últimos meses en instalaciones que facilitan el día a día para el deportista, tanto élite como aficionado. Tenemos, por ejemplo, un taller de bici, tenemos la piscina de 25 metros con corchera, con líneas de competición, hemos adaptado o adaptamos nuestros servicios a la necesidad de cada deportista, atleta. Abrimos, por ejemplo, en el Challenge, abrimos a las 5 de la mañana para dar desayuno a 200 personas y creo que acertamos y el feedback de todas las personas que han estado ha sido muy positivo. A pesar de la situación en que estamos, hemos podido llenar el hotel por completo y desde ahí ya empezamos a sonar y vamos a la buena dirección. Tenemos un proyecto ambicioso que es ya a partir del próximo, en principio del 2022, que son los 100 días o 8 semanas de campus. Y ya hemos empezado, por ejemplo, conversaciones con Pablo Cabeza y Alejandro Santamaría. Los dos ya tenemos un medio acuerdo que van a ser subcampos de triatlón. Gracias, Luis. Muchas gracias, Alexander. Paso la palabra a Antonio Ramos, coordinador deportivo de Marina Élite. Buenos días. Desde Marina Élite queremos poner a disposición de los deportistas todo lo que nos está en nuestra mano. Estamos haciendo inversiones. Tenemos reuniones para eventos futuros, organización de clínic deportivo, workshop. Somos cycling friendly de oro. En este challenge, por ejemplo, hemos tenido los deportistas primera línea, como Patrick Lang, como Jan Frodeno, estuvo Judy Corachan, estuvo Luis Raña. Los números uno en el mundo del triatlón. Ahora queremos hacer lo mismo con Eric, con el voleibol. Estamos pensando también en un campeonato de petanca y una infinidad de actividades deportivas, talleres. Todo va a caber aquí. Todo va a ser dirigido al deportista. Queremos hacer 100 días de talleres, de diversos deportes. Habilitar más zonas con la ayuda del Ayuntamiento de Mogano. Todo dedicado al deporte y para el deportista. Alexander lleva dos años con nosotros y desde que llegó ha sido un revulsivo. El complejo ha tomado otro cariño, la gente se ha implicado muchísimo. Y él fue el que dio con el click y empezó con cycling friendly. Y después se unió Jordi con el challenge de Mogano. Y todo ha sido una bola y sinceramente todo nos ha favorecido. Ha sido una inercia que nos ha llevado hasta donde estamos. Y estamos segurísimos por el feedback, porque nos contactan diariamente personas para actividades deportivas. Sabemos que esto solo tiene un final que va a ser feliz. Sinceramente. Bueno, sin duda alguna el deporte sigue calando en el sector turístico. La verdad que es un placer y un lujo contar con direcciones empresariales que se sumen a este sector turístico. Como datos, en la edición del ANFI Challenge Mogano Gran Canaria, un 60% de los participantes era la primera vez que estaba en la isla. Por lo tanto, los eventos deportivos siguen acercando nuestra isla a nuevos turistas, de los cuales casi más de un 40 o 50% se hospedaron entre tres y seis noches. Un 15% lo hicieron por más de seis noches y un 40% lo hicieron en otro número de noches. Bien, o menos de dos o superando las seis nocturnidades. Por lo tanto, sabemos que el sector turístico-deportivo es un sector que tiene que seguir, que va a ayudar a la reactivación de la economía del archipiélago, en concreto de Gran Canaria, sumándose siempre a ese turismo de sol y playa al que hacía referencia Alexander. Es decir, no tenemos que olvidarnos cuál es nuestro potencial, pero sí saber que tenemos que tener otros añadidos y poner toda la carne en el asador para trabajar en ese aspecto. En este caso, dar la enhorabuena a Erie Merino una vez más por ser el promotor y el motivador de que nuestra playa ANFI del Mar vuelva a ser el escenario del mejor voleibol de Canarias. Un gran número de equipos van a estar presentes durante la jornada del sábado y el domingo, que al final pues va a ser las delicias no solo de los participantes, sino de todos aquellos que se acerquen a nuestra playa de ANFI para vivir un fin de semana diferente, ambientado deportivamente, siempre ligado con un ocio saludable y respetable, respetuoso, y donde, pues bueno, tendrá otro color la playa este fin de semana, como lo ha tenido en fines de semana anteriores. Desde que de alguna manera las incidencias por COVID han ido disminuyendo y las medidas de restringencia decretadas por el Gobierno permitían el desarrollo y la celebración de los eventos deportivos, Mogán creo que ha sido uno de los primeros municipios en Gran Canaria en salir adelante celebrando un total de seis pruebas en lo que llevamos de año. El rally clásico de Mogán, el Open Mountain Bike de Arguineguín, la cicloturista que también tuvo como sede y epicentro a ANFI del Mar, el ANFI Chalet Mogán Gran Canaria, el acuallón celebrado hace dos fines de semana en ANFI del Mar también, de la mano de Pablo Cabezas a través del club BAIGC South Trialon, y en este caso pues la llegada y el paso a los torneos de bola y playa. Es un indicativo desde que hemos tenido la posibilidad, Mogán se ha puesto manos a la obra para sacar adelante el deporte y de alguna manera siendo ejemplares con nuestra gestión en torno a la actividad física deportiva y con ello pues también a la salud y al bienestar de nuestra gente. Sí, este año no ha habido un calendario físico, estructurado, planificado de esa manera a la cual estábamos acostumbrados desde el pasado año 2016, entre otras cosas porque la incertidumbre no nos dejaba sacar a la luz un posible calendario que no sabíamos con certeza si se iba a poder celebrar o no, pero bueno, sí es cierto que tenemos una serie de pruebas que siempre han estado consolidadas año tras año, que las tenemos de alguna manera preactivadas en un cajón y a medida que se van cumpliendo los meses, pues nos vamos poniendo en contacto con los diferentes promotores o incluso con eventos que organiza y desarrolla directamente el Ayuntamiento de Mogán para ir sacándolos, para ir publicándolos. Es el caso de que el próximo día 1 de junio se abrirá el periodo de inscripción para la travesía Nado Popular, Eufemiano Verde, Taurito, Playa de Mogán, una travesía que se lleva celebrando durante muchísimos años. No es una travesía de mucha envergadura, de mucha trascendencia, pero es cierto que reúne a los amantes de las travesías de aguas abiertas en una distancia corta, popular, donde la gente viene a disfrutar de las buenas condiciones climatológicas y de nuestras estupendas condiciones del mar que hay en nuestro litoral. Por lo tanto, es un indicativo más de que vamos a seguir esta línea de trabajo, esta línea de gestión e ir reactivando nuevamente el sector deportivo a nivel de evento. Sí. Bueno, Alejandro, el sábado está previsto que el evento comience a las 10. Debido al número de parejas, haremos una pausa al mediodía para comer y terminaremos sobre las 7 de la tarde. Y el domingo iniciaremos a las 9. y la final y la entrega de trofeo también está prevista sobre las 7 de la tarde. Es decir, que son dos jornadas muy intensas de bola y playa. Yo no quería despedirme sin agradecer a todas las empresas que hacen posible estos eventos. Quedada la situación, es más de agradecer, ¿no? Porque ha sido un año bastante complicado. Y sobre todo a Marina Élite, porque uno de los problemas que nosotros teníamos de cara al participante que viene de fuera era encontrar alojamiento. Sabemos que afortunadamente esta zona prácticamente está en temporada alta todo el año y era muy difícil para los jugadores que vienen de otras islas o de la península o incluso de Europa encontrar un alojamiento para 3, 4 o 5 días en ciertas fechas. Entonces ahora espero que sigan colaborando con nosotros y tener esa posibilidad de tener un alojamiento siempre que realicemos un evento de este tipo.